¡Suscríbete! Señoras y señores, este es el terreno acá en la calle Asomante Ginamella, donde el día de hoy se estará dando el primer picazo para la construcción de una estancia infantil. El gobierno de la República Dominicana ha adquirido estos terrenos, terrenos que eran propiedad del señor Julio de Veras de la Cruz Ulises, donde estuvo antiguamente funcionando el Colegio Santa Cruz. Como ven ustedes, se ha también comprado aparentemente una vivienda, donde se estaba construyendo una vivienda acá, y esta es la parte que ocupaba el Colegio Santa Cruz. Vemos al margen la parte del Colegio de las Monjas, y otra vivienda que está detrás de ella. Y bueno, aquí vemos lo que era el Club La Unión. Hasta el momento no sabemos si de parte de lo que es el Club La Unión será también comprado para adicionarlo a estos terrenos acá en el Seibo. Manténgase con Seibo al día. ¡Vamos a bailar! Todo el mundo alegre y de fiesta Vamos a bailar, a bailar Todo el mundo alegre y de fiesta En los ayuntos, la capital del Seibo. Vamos casi, casi ya a dar inicio formal a este acto de primer Picasso, ¿verdad? Para la construcción de esta estancia infantil que sin lugar a dudas será de múltiples beneficios para toda la población Seibar. De manera que... Inicio formal a la construcción de esta importante obra. Saludalo. ¡Adiós! ¡No, carajo! En el área educativa se han dado cita en el día de hoy en este lugar. Primer Picasso para la construcción de esta primera estancia nacional a cargo de la Banda Municipal de Santa Cruz del Seibo. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Inmediatamente les vamos a solicitar al ingeniero, perdón, al pastor Antonio Saturnino Jiménez Saturnino Jiménez, quien nos va a poner en las manos del Señor a través de una invocación al Todopoderoso. Buenos días, pastor. Gloria al Señor. Dios lo bendiga a todos. Para mí es un gran gozo y placer poder estar en este lugar felicitando a cada uno de los presentes y al Señor Gobernador por concederme la oportunidad de presidir este acto invocando al Todopoderoso, quien es nuestro guía. Dios bendiga de manera especial a cada ciudadano de nuestra provincia del Seibo. Así vamos a invocar al Todopoderoso para que Él sea quien dé inicio y que también Él sea quien concluya esta obra que se inicia en este momento. Soberano Dios del Cielo, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por el excelentísimo Señor Presidente de la República, Dios mío. Gracias, Señor, por el Señor Gobernador de nuestra provincia. Gracias por la bendición, Dios mío, de poder dar inicio a esta importante obra aquí en nuestra provincia del Seibo. Pidiéndote, Dios mío, que desde este mismo momento tú estés presente, repartando, Dios mío, este importante proyecto para la niñez de nuestra provincia del Seibo. Que la bendición tuya sea en este proyecto y en esta obra, desde este momento hasta poder disfrutar plenamente de ella. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Gracias, al Pastor Saturnino. Vamos a escuchar, amables telespectadores y a las personas que se encuentran aquí presentes, las palabras del profesor Leónel Rivera, quien viene en representación de la Confederación Nacional de la Niñez Conar, o del Consejo Nacional de la Niñez Conar. primeramente queremos darle la gracia a nuestro Padre Dios Todopoderoso y al Señor Presidente de la República, Danilo Medina, por esta gran obra. Esta obra viene a dar respuesta a una gran necesidad. Yo, como trabajador social, que soy la persona que capta e inscribe a los niños y niñas de esta ciudad del Seibo, todos los años tenemos una demanda muy por encima de la oferta. Con esta construcción de esta estancia infantil, podremos avergar a todos esos niños y niñas que cada año se nos quedaban fuera de los centros por falta de cupo. Un aplauso. Esto ha venido a ser una necesidad imperante, una solución a ese dolor de cabeza que tras años venimos padeciendo al tener que dejar a niños y niñas fuera de los servicios de las estancias infantiles, sabiendo y estando conscientes que todo niño y niña, no importa raza, color, edad, condición económica, tienen derecho a la educación. Con esta conclusión, nuestro señor Presidente Danilo Medina da respuesta al Seibo para que ningún niño o niña de 45 días de nacido, hasta los 5 años de edad, se quede fuera sin las atenciones de salud, educación, trabajo social y alimentación. Como también de psicología, que son los servicios que ofrecen las estancias infantiles de 8 de la mañana a 5 de la tarde para que sus padres y madres puedan estudiar y puedan trabajar sabiendo que dejan a sus niñas en manos bien cuidadas, donde se les comenzará a dar los primeros pasos para la formación y la educación en el futuro. Muchas gracias. Bueno, la palabra del profesor León Rivera en representación del CONANI. Alguien que siempre queremos escuchar es a los ingenieros que se encargan, ¿verdad?, de construir las diversas obras afines. De manera que vamos a escuchar el ingeniero Hansel Mejía, quien está encargado de la construcción de esta estancia infantil. Buenos días, ingeniero. Buen día, gracias. Buen día al público presente y también al televidente. Primeramente le damos gracias a Dios, luego a mi familia, al licenciado Danilo Medina y a la autoridad de aquí presente. Aquí se estará construyendo una estancia infantil, como ya el licenciado había dicho, la cual estará en un monto de 32.800.000.000 pesos. Contará con un módulo de niños de 4 a 5 años, aulas y baños. También un segundo módulo de 1 a 2 años, con aulas y baños. Un tercer módulo para niños latantes, de 2 aulas y un baño. Cuatro módulos, una cocina, una área de enfermería, un comedor, entre otros juegos para niños. Escuadro, gracias. Bien, hay una diversidad de personas importantes. Acá todos ustedes son importantes. Agradecemos a los medios de comunicación, a los amables acá camarógrafos y a cada uno de los directores de diversas instituciones gubernamentales. Vamos de inmediato a hacer entrega de estos micrófonos con las palabras centrales de este primer Picasso. Al licenciado Jesús Rafael Mejía, vivo, gobernador civil de esta provincia del Seibo. A los funcionarios del Instituto Escolar, a los de la ISOE, a la dirección de Econani, igualmente que a todas las personas que nos acompañan, a todos los medios de comunicación. Gracias por estar aquí. Realmente, cuando nosotros vemos por fin que se va a iniciar esto, nos llena de mucha satisfacción y es el momento de nosotros, una vez más, agradecerle al señor presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, el que en la ejecución de las políticas públicas que ejerce su gobierno en beneficio de todos y de todas, y especialmente en los pobres, haya pensado en el Seibo. No es casual que en la provincia del Seibo se estén construyendo 15 escuelas y 3 liceos. No es casual que dentro del Plan Nacional de Protección a la Niñez, donde se están ejecutando las primeras 100 estancias infantiles, el presidente de la República tenga el Seibo presente con 12 estancias infantiles, donde se podrán proteger a niños de 0 a 4 años unos 400 niños en cada uno de ellos. Lo que indica que el presidente de la República está implementando cosas en beneficio de nosotros, los más necesitados de esta provincia. En el día de ayer, de manera triste, cuando yo iba a comer algo a las 2 de la tarde, vi una información en los periódicos por internet, y justamente nos pusimos tristes y contentos a la vez, porque el Ministerio de Economía y Desarrollo, en el mapa de la pobreza y en la evaluación que hacen quinquenal, es decir, cada 5 años, establecía ahí que de las 10 provincias que hace 5 años mantenían los niveles de pobreza, estaban estancadas y que no habían avanzado nada. Y entre las 3 primeras estaban Pedernales, Elías Piña, y en tercer lugar, el Seibo. Nos llenó de tristeza porque los gobiernos del PLD han hecho ejecutorias importantes en beneficio de esta provincia. Pero, ¿qué ocurre? Que los ICB, los índices de calidad de vida, tienen varios parámetros para medirlo. Y entre unos de ellos, esencialmente, es la educación, es la energía eléctrica, es el agua, es el nivel sanitario en que viven cada uno de los hogares del Seibo. El señor Presidente de la República tiene un diagnóstico de esta provincia, hecho por el alcalde, por el Presidente del Partido, Gerardo Casanova, y por el Partido y nosotros mismos, donde nosotros sabemos la cantidad de retretes que hay que hacer en los diferentes campos y en los barrios del Seibo. Sabemos los pequeños acueductos que hay que hacer en los diferentes lugares. Y cuando se vuelva a medir en el 2015 lo que es en el mapa de pobreza y nosotros evaluar lo que es los índices de calidad de vida, habrá que hablar del gobierno antes de Danilo y después de Danilo como obra tan importante como esta, que es la estancia infantil en el mismo corazón de los hoyitos. Próximamente, ayer, el Presidente de la República instruyó la celeridad del Hotel Santa Cruz. Ese hotel no es para nosotros ir, como decimos, no es que lo vamos a hacer para entretenernos con tragos y bailar. Podría verse así y será de múltiples propósitos. Ese será uno de ellos. Pero esencialmente la rehabilitación del hotel, igualmente que la terminación de la carretera Seibo-Miches por 732 millones, la terminación que le están dando con una celeridad inmensa a lo que es la carretera turística de Higüey-Miches-Sabana de la Mar, un circuito vial que lo que viene es a crear la panacea del desarrollo, de lo que es la locomotora del desarrollo nacional y de la economía nacional, como lo es el turismo. Ese hotel, el Presidente de la República quiere inaugurarlo en el mes de abril. Con él, con él, ayer, nos prometió el Ministro Administrativo de la Presidencia que ese componente del hotel, la Casa de la Cultura, para nosotros poder, para que los turistas puedan pernotar y entretenerse con las cosas folclóricas en nuestra cultura aquí en el Seibo, también deberá estar listo cuando el Presidente venga a rehabilitar, a la reinauguración de la rehabilitación del hotel. De manera que las cosas que está haciendo el Presidente en el sector agropecuario, en materia de carretera, en materia de educación, y esencialmente lo que dentro de 100 estantes infantiles, tener dos presentes para el Seibo, y que la próxima, yo espero que sea en la barriada, en el mismo centro del corazón del retiro, que es la manicera, que estamos haciendo contacto para adquirir esos terrenos. Ya la niñez dominicana del Seibana, y especialmente las hijas y los hijos de las madres solteras, que es uno de los perfiles esenciales que el Conali tendrá que tomar en cuenta, de las madres solteras pobres, que podrán tener sus niños aquí desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, bien alimentados, protegidos, y con médicos que lo van a atender en materia de salud. Entonces, una vez que nosotros logremos esto, pensamos que en el mapa de la pobreza nosotros tenemos que dar un salto del número 3, por lo menos, al número 15. Y esperamos que el Presidente de la República siga implementando este tipo de políticas públicas para sacar no solo al Seibo, sino a todas las provincias pobres del país, de ese mapa oscuro, como es el mapa de la pobreza. Quiero agradecer profundamente al doctor De Veras, que hasta tuvimos el 21 de enero ante el Presidente, para que por fin pudieran tener estos terrenos para iniciar esta obra. Es un terreno que se ha comprado, pero hay cosas que no tienen precio. Y el doctor De Veras, de manera amable, dijo, sí, gobernador, nosotros no tenemos inconveniente en venderle esos terrenos al Estado Dominicano, cuando se trate de cosas tan importantes para nuestra provincia. Igualmente que al profesor Luis Batista y la colindante de ese otro solar. agradecemos profundamente y esperamos que el Presidente siga cumpliendo como lo ha estado haciendo. Un Presidente que dice lo que va a hacer y es lo que hace. Habló de 200 estancias infantiles y ya está implementando 100. Y esa revolución en materia de educación, 109 mil millones de pesos este año, con un aumento promedio de un 40% a los profesores, donde se están invirtiendo 7 millones, 7 millones en de 146 mil pesos diarios en las tandas extendidas para alimentar a nuestros niños. Cuando pretende este mismo año integrar 200 mil nuevos estudiantes y que por falta de alimentación no se quede nadie, no abandone nadie a las escuelas, nosotros tenemos el mejor Presidente que ha pasado en la historia de la República Dominicana con el licenciado Danilo Medina Sánchez. Gracias, buenos días. Para las palabras del adorable Gobernador Civil del Seibo, Jesús Mejía, vivo. Vamos a dar el Picasso... ¿A qué hay que dar la cosa? Simbólico, ¿verdad? Que sería el primer Picasso simbólico en la construcción de... Esta es la simpatía. Atención a los medios de comunicación. Agradecemos al señor Daniel Rojas, director de la R 104.3 y director, o más bien, productor del programa Realidades Informativas. Agradecemos a CDN, Jorge, que está acá. Y ahí estamos listos. ¡Venga! Otra vez para la foto, ¿no? Otro para la foto, como ya va. Para la foto, buen paso. Porque para el video es rápido, pero la foto al pasivo. Santa Cruz de Canal 8. Rafael de Montavera por ahí, sus muchachos. Cesarinho, Leonardo, en Seigualdía.com, en Seigualdía Televisión. Florentino Durán, de Cristal TV. Así como César Mota, de quejas y querellas en televisión. Y más al doctor Firo Sarnelis Mejía, de Revisando los Hechos. ¡Vamos entonces con la banda de música! Para dar terminado.